Pero vamos con nuestro compañero César, ¿sí te van? Que ya se inquieta, ya lo veo aquí como que... ¡Ay, muchachos, yo falto yo aquí! Así es, así es. César, ¿cómo estamos? ¡Buenos días! ¡Te escuchamos, hombre! ¡Adelante! Buenos días, amigos de Relax 104.5 en frecuencia modulada. En el básquetbol, el equipo de Raptors de Toronto ganó en casa a Boxing Milwaukee 105 contra 99 para ponerse 3x2 en la serie y a un triunfo de ganar el campeonato de la conferencia este y clasificar a las finales de la Asociación Nacional de Paloncesto, la NBA. Por otra parte, en cuanto a lo que se refiere, el presidente de la Federación Mexicana de Box, Ricardo Contreras Hernández, es arraso beneplácito por el anuncio hecho por el Comité Olímpico Internacional en el sentido de que esta disciplina deportiva se mantendrá en el programa oficial para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ayer, en el fútbol, en la categoría sub-20, en el campeonato mundial organizado por la Federación Internacional, México pierde ante Italia con marcador de dos goles contra uno, pero la verdad es que en lo futbolístico el equipo ítalo le pasó por encima al tricolor, nada pudo hacer el equipo comandado por el profesor Diego Ramírez de Chams, muy joven ese técnico, la verdad que habría que buscar a un técnico más experimentado para dirigir al equipo nacional mexicano. Palabras de Diego Ramírez, el hijo del campeón a nivel mundial con el equipo sub-17, Chucho Ramírez, es Diego Ramírez de Chams. El equipo me parece que mostró una buena cara ante un gran rival. El primer partido no era fácil enfrentar a Italia, iniciar el mundial contra este rival, sin embargo, el equipo mostró una muy buena cara, si bien el inicio fue un poquito complicado, recibiendo un gol muy pronto, destacar. En el equipo de Veracruz, zona como candidato principal para dirigir al equipo del puerto, Enrique Mesa, aunque hay un tema económico que podría tener esta negociación, además de que Enrique Mesa quiere llevar a sus hijos, su hijo Enrique viene de fracasar con el equipo de los toros del Atlético Celaya en la división de plata. Gran final, fútbol, Tigre, super 1 por 0 al equipo de la Fiera de León. Palabras del técnico del equipo de Guanajuato, Ignacio Nachambríz. El querer, de repente, que en unos dos o tres espacios que también tengo una posibilidad ahí en contraataque o dos a poder haber hecho el gol, pero creo que me voy con más con las sensaciones del segundo tipo de mi equipo. Pero sí también no tengo cinco jugadores, ¿no? En mi farmacia, Rubén estaba, estaba, me lo estaba suspendido. Se externó así el defensa de Tigres, Francisco Mesa. Estamos acá en este club por eso, porque tenemos buenas cualidades, tenemos talento, lo hemos demostrado como equipo, y bueno, esperemos el día domingo, ¿verdad? Que se decida, nosotros vamos a intentar hacer las cosas de la mejor forma, y bueno, nos merecemos. El choque de vuelta el próximo domingo por la tarde noche. También se reporta con nosotros nuestros amigos de San Agustín, del Deportivo San Agustín, porque el próximo domingo en punto de las 12 horas con 40 minutos tendrán una gran final categoría infantil a el equipo de Brasil que superó a Galaxy. En la etapa de semifinales va a enfrentar al escuadra del Real Madrid de entrada libre para el público, todos invitados, infantil, a próximo domingo, 12.40, en el Deportivo San Agustín, en esta liga de Chimalhuacán, supergol en el Estado de México. Y acerca de la invitación también a entrada libre para el público que hicimos, para la gente que vaya mañana al Estadio Olímpico Universitario en Seúl, la gran final entre Pumas y el equipo del Atlas. Sí será entrada libre, pero hay que pasar hoy por sus boletos a los campos de Cantera 1, así búsquenlos, Cantera 1, ahí muy cerca del Metro Seúl, vaya por su boleto para que mañana pueda entrar de manera libre al Estadio Olímpico, a la gran final categoría sub-17 entre Pumas y el equipo de los rojinegros del Atlas. Informo, con buen fin de semana para ustedes, César Santi Esteban. Muy, pero muy buenos días.